Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Noelia Vendaño, soy profesora de canto y en el vídeo de hoy vamos a habilitar la sección Canta Lírico Entrevista. Esta entrevista es la primera que realizo y tengo el honor de habersela realizado a Raúl Valietto. Él es un cantante lírico profesional, es un bajo barítono y también es maestro de canto. Lo conocí a través de su canal en youtube Hablemos de Canto y pudimos realizar una entrevista maravillosa, súper interesante. Desde sus inicios como cantante, como estudiante, hasta hoy como maestro podemos abordar algunos temas sobre la técnica vocal, etcétera. No les voy a contar más así pueden pasar a verlo. Es una entrevista de unos 40 minutos aproximadamente. Debajo en la descripción de este vídeo dejo los datos de Raúl y un índice con las partes de esta entrevista para que, si hoy no la pueden ver completa, la puedan continuar en los demás días. Sin más que decir, espero que la disfruten tanto como yo. Muy bien, estamos aquí con Raúl Valietto. ¿Cómo lo descubrí a Raúl? Fue gracias a youtube y su canal Hablemos de Canto y entonces lo contacté inmediatamente porque necesitaba entrevistar al entrevistador. Y quiero que lo conozcamos, quiero que vayamos metiéndonos con preguntas para conocerte. Pero antes de empezar, la pregunta number one va a ser ¿cómo se te ocurrió esto de las entrevistas? ¿Por qué hiciste este canal? Bueno, mira, básicamente cuando yo estudiaba canto, bueno, estudiaba, sigo estudiando, pero cuando, digamos, empecé a adquirir un nivel, cayó en mis manos un libro de un bajo norteamericano, Jerome Hines, que se llama Great Singers on Great Singing. Entonces ahí él entrevistaba a más de 40, creo recordar, cantantes que habían cantado en el Metropolitan con él, porque él era un cantante del Metropolitan, ¿no? Y claro, me resultó fascinante ese libro porque veías grandes estrellas, grandes ídolos que había escuchado durante toda mi vida hablando de técnica vocal, que es algo que no suele ser habitual, ¿no? Y era muy llamativo ver que decían cosas, a veces incluso contradictorias, lo cual también me abrió mucho la mente a la hora de pensar, bueno, no hay solo una manera de cantar, está claro que están diciendo cosas diferentes, ¿no? Y entonces, por la verdad, ahora con el medio audiovisual, yo le estuve dando vueltas y lo comenté con uno de mis maestros, con Carlos Chosón, que es otro fan de ese libro, ¿no? Y lo comenté, digo, se me ha ocurrido que podría hacer esto en audiovisual, en YouTube. A él le pareció una idea fantástica también, me animó a que lo hiciera. De hecho, no sé si fue la primera o la segunda entrevista que la hice a él, ¿no? Y la idea viene por ahí, viene por repetir un poco la fórmula, esta vez en audiovisual, ¿no? Que quizá es mejor porque les das la oportunidad de desarrollar más sus ideas, ¿no? Y bueno, también para complementar, porque yo lo que veo es que hay muchísima información en muchísimos canales de tutoriales de canto en YouTube, ¿no? En redes sociales en general, pero me faltaba algo así, me faltaban buenos profesionales de canto hablando de técnica vocal. Posiblemente puedan servir para que haya gente que reflexione un poco y diga, a ver si lo que me están diciendo a mí tiene sentido o no tiene sentido, si tengo que ir por este camino o por el otro. Y bueno, un poco esa fue la idea general, me lancé y bueno, pues ahí está. Y acá estamos, casi un año y medio ya con el canal. Y algo que también noté, yo creo que yo me vi casi todas las entrevistas y si no me falta alguna, que es cierto esto que decías de que cada maestro con su libro, como se dice, a veces incluso pueden sonar contradictorios, pero que finalmente el resultado es, bueno, si lo dice tal maestro y suena así, debe ser algo cierto. Claro, al menos es cierto para ellos. O sea, a mí hay gente que me consulta, estudiantes, otros colegas, y me dicen, no, pero fíjate lo que dice este, dice una cosa y luego hace otra, ¿no? Digo, pero tú piensas que realmente está mintiendo. Él te dice o él te cuenta o ella lo que siente o lo que el constructo mental que se ha hecho él para emitir su sonido. Si tu constructo es distinto, puede que lo que tú escuches se parezca más a lo que tú opinas, pero en definitiva lo que tienes que pensar es que ellos no te están engañando. Es decir, esta persona no te está diciendo yo lo hago de esta manera para luego hacer la contraria. Es como ellos lo sienten. Y el problema del canto es que se construye mucho a base de sensaciones. Y las sensaciones son subjetivas, son totalmente subjetivas. Ahí está la... Por eso hay que reflexionar. No puedes tomarte como una verdad absoluta a nadie, a nadie. Nunca, ni siquiera a ti mismo. Totalmente. Tienes que reflexionar, claro. Tienes que reflexionar continuamente y estudiar continuamente y ver qué es lo que te funciona. Sí, sí, sí. Es algo que... Yo trato siempre de dar este mensaje. Creo que el canto y el canto lírico no es algo que se termina... Bueno, hago un año y ya está. Me recibí y se terminó. Para mí es toda la vida. No sé, no me imagino no estudiando. O sea, es algo que todos los días me... Algo nuevo. Mi voz cambia. Yo crezco. Antes podía cantar algo, ahora puedo cantar otro. No sé, no es algo quieto. Es algo... Y también me pasa con mis propias ideas, que hace unos años pensaba algo y ahora ya lo siento distinto. Entonces, es verdad que no podemos hablar de verdades absolutas. Eso es cierto. Además, piensa que evoluciona... A diferencia, por ejemplo, de un instrumentista, donde puedes, digamos, centrarte en un repertorio si quieres toda tu vida y el instrumento no va a cambiar. Nuestro problema es que el instrumento cambia con la edad. Entonces, muchas veces tienes que... No te puedes empecinar en un repertorio, ¿no? Pues tienes que ir dejándote llevar a donde tu vocalidad te evoluciona. Y eso, si no estudias, ¿cómo lo haces? Exactamente. Tienes que cambiar toda la vida. Es una carrera de toda la vida, evidentemente. No es que lea el instrumentista. No, que no se me entienda mal, ¿eh? Sí, sí, sí. Totalmente. La diferencia es que nuestro instrumento también cambia. Esa es la gran diferencia. Exactamente. Y me gustaría preguntarte, para ir acompañándote y conociéndote, capaz de tus inicios con el canto, tus primeros contactos... ¿Cómo fue eso de que, bueno, me gusta cantar? Bueno, yo de toda la vida cantaba, ya desde niño, ¿no? Pues entonces cantaba las canciones infantiles, las canciones de los payasos de la Cielo. Estaba todo el día cantando. De hecho, siempre a mi hermana mayor le recordaba muchas veces que se me quedó grabado cuando yo era muy pequeño. No sé qué edad tendría. Seis años, siete, no lo sé, ¿no? Y recuerdo que mi hermana me preguntó, ¿tú de mayor vas a ser cantante? Y yo recuerdo que le pregunté ¿por qué? Me dijo, porque estás todo el día cantando. Entonces, digamos que cantar en mí fue siempre una cosa natural, ¿no? Una cosa más. Y luego, pues, con 14 o 15 años descubrí la ópera y ahí fue ya como decir, bueno, yo es que lo que quiero cantar es esto, ¿no? Y bueno, pues hasta hoy. O sea, digamos que es una pasión que como se te despierte, no puedes renunciar a ella. Al menos a intentarlo. Yo tuve la posibilidad de escucharte en tu canal de YouTube y me impresioné. De golpe encontré un bajo varito, ¿no? Que nos encuentran por todos lados, o por lo menos yo no lo había encontrado así. Y dije, a ver, ¿cómo es el mundo allá abajo? El mundo de los graves. ¿Qué dificultades encontraste? Digo, sobre todo iniciándote en el canto lírico y descubriendo este registro. Bueno, la verdad es que mi historia es para hacer un libro. El problema que tuve es que cuando yo empecé a cantar, los primeros profesores que yo tuve me trataban como tenor. Entonces, durante muchísimos años, 15 o 16, estuve perdido totalmente en el mundo de la técnica vocal. Porque me hacían cantar de tenor y fíjate después lo que ha sido mi voz, ¿no? Entonces yo ahí estaba muy frustrado. Solo me dejaban cantar música antigua porque, claro, yo ni podía desarrollar el volumen ni tampoco la tesitura. Es decir, yo los agudos que alcanzaba era de una manera fabricada, medio falsete, pues de aquella manera, ¿no? Hasta un punto en el que dejé de cantar, dije, pues se acabó, ya no quiero pelearme más con un instrumento que no sabía manejar, ¿no? Y a través de una maestra repertorista que yo había conocido aquí en Madrid, el Satamayo, ella me insistió, ¿no? Pero no puedes dejar de cantar. Me dijo, date una última oportunidad. Llama a Raúl Jiménez, vete a que te escuche y a ver qué él te dice. Y bueno, me voy a dar esa oportunidad, ¿no? Entonces fui a verlo a Raúl allá a Barcelona. Y claro, en la primera clase que me dio, se pone a trabajar conmigo, se me queda mirando así fijamente y me dice, tú no eres tenor, tú eres barítono. Claro, imagínate. De entrada es como, me quedas un poco como, ¿cómo? Vamos a trabajar en... A la tercera clase ya me estaba colocando debajo. Pero además no era algo que él me dijera como una predicción, es que me hacía cantar y claro, yo la sonoridad que encontraba era una cosa que jamás había emitido la voz así en mi vida, ¿no? ¿Qué trabajé con él? Con él trabajé el sonido fundamental. Yo estuve 15 años sin que ningún profesor de cante me hablase nunca de las cuerdas vocales. Y de repente llegó Raúl Jiménez y lo primero que me habla es de las cuerdas vocales y del sonido fundamental, ¿no? Para mí fue todo un descubrimiento, ¿no? Fíjate, después he reflexionado mucho y he dicho, pero ¿cómo he podido ser tan idiota de no pensar que, claro, ¿cómo vas a aprender a tocar un instrumento sin conocerlo, no? Te das cuenta de que hay muchos cantantes por el mundo que cantan, que no conocen el instrumento. Sí, 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 es así, es un hecho. Y bueno, de ahí fue cuando ya empecé a cantar el repertorio de bajo barítono, fue a raíz de eso, ¿sabes? O sea, que te agarró en tu adultez más que en tu juventud, digamos, y pasaron como 15 años, te agarró... Esta es una pregunta que me suelen hacer mucho, ¿cuál es la edad ideal? ¿Qué pasa si yo empiezo a los 30? Yo a veces, porque creo que pasan estas cosas, que uno comienza en sus primeros años y tal vez tenga suerte y justo des con todo, pero tal vez puede pasar que haya pasado 7, 10 años, lo que sea, y digas, epa, no aprendí nada. Y acá estás hablando de lo fundamental, estás hablando de algo que quizás durante 15 años nunca apareció. No. Y entonces, digamos, bueno, tuviste que evolucionar con tu repertorio, ¿sí? Empezaste, claro, si no podías cantar más que... Ah, hoy, hoy, ¿cuál es tu repertorio favorito ahora que desarrollaste tu registro y que ya lo conoces? Bueno, yo lo que siempre me han dicho es que tenía mucha viscómica, ¿no? Entonces cuando empecé a estudiar con Raúl, el primer rol que me aprendí fue de don Pascuale, ¿no? Y ahí ya él vio la facilidad también para el silabato, vio esa viscómica que te digo, ¿no? Y entonces me dijo, yo creo que tú te deberías dedicar, te deberías de especializar en este repertorio, en el del bajo barítono gufo, además, ¿no? Es algo muy específico, ¿no? Sí. A mí me encanta ese repertorio, a mí de siempre uno de mis compositores favoritos ha sido Rossini, ¿no? Entonces, pues, ideal, si valgo para esto y además realmente me gusta, no es lo único que me gusta, pero realmente me gusta y por ahí empecé, ¿no? Y luego fíjate que fue el mismo el que me dijo, bueno, ahora hay un momento en el que tú tienes que ir a estudiar con un bajo barítono bufo, que te va a enseñar trucos, te va a enseñar cosas que yo no te puedo enseñar porque yo no he cantado ese repertorio nunca, evidentemente, ¿no? Entonces fue él el que me dio el número de Carlos Showson, fui a verlo a él y también estudié con él, ¿no? Ya directamente con él he montado roles específicos que canta y ese es el repertorio al que me he dedicado profesionalmente y es un repertorio que me da mucha satisfacción, me gusta, me encanta hacer reír, la verdad. El tema del sílabato lo veo como misión imposible. ¿Hay algún truco? ¿Cómo se logra? ¿Sabes qué pasa? Mira, a mí es algo que yo no sé por qué, siempre se me ha dado bien. Yo digo, yo de niño jugaba mucho a trabalenguas, a decir trabalenguas y era bueno. Entonces yo me imagino que es por ahí, o sea, honestamente yo no me he sentado a estudiar nunca un fragmento de silabato. Esos fragmentos de mucho oírlo se te van quedando y es algo que sale solo, que sale natural realmente. Si tú me dices, ¿y cómo lo estudiaría? Pues, hombre, me imagino que diciendo el texto despacio y acelerándolo, evidentemente, como pasa con la coloratura, ¿no? Evidentemente es una manera de estudiarlo. Pero sí que creo que hay que tener cierta facilidad y hay que saber disociar muy bien la articulación de la consonante con el sonido fijo de la vocal, que tiene que ser alto, mientras que la consonante, digamos, que va por otro sitio, ¿no? Es articulación rápida en labios, en dientes, en lengua. Pero yo creo que hay que tener una facilidad, sí. Sí, 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 algo natural. Y bueno, también estudios, pero sí, creo que también esto que pasó, que vos descubriste un repertorio y te sentó muy bien, como que te pusiste un pantalón y le ajustó tu talla, y esas cosas cuando pasan son maravillosas. Y creo que también fue parte de esa búsqueda en tantos años, donde te ponía siempre el pantalón incorrecto, ¿no? Y bueno, creo que también un mensaje muy importante es que tal vez no hay que tirar la toalla, sino que hay que seguir buscando muchas veces cuando no sale algo, porque tal vez no estemos cantando en nuestro registro, o estemos haciendo algo que no es, para el tipo de voz, bueno, es el momento. Eso también me parece un mensaje interesante para marcar. Creo que en esta entrevista mi propósito, aparte de conocerte y de intercambiar, es quizá esos mensajes para las voces jóvenes o para personas que están pasando algo así. Sí, y aparte me interesó mucho esto del mundo de los bajos y los varítonos. Tengo un marido varítono, que quizás lo diría al revés con las mezzos y las contras, que pronto hay cierta cosa a la hora de desarrollarse, de no quedar encasillados. Bueno, si pudiera preguntarte quiénes han sido tus... Bueno, ya me mencionaste a Jason, que es bestial, pero hay referentes, personas que te han guiado, aparte de Jiménez, Jason, que han sido maestros, que claramente te han encaminado. Bueno, ¿hay alguna otra persona que...? Pero dices, mira, realmente, de maestros con los que yo haya estudiado, yo los que he conseguido mis maestros son ellos dos. Fundamentalmente Raúl Jiménez, porque yo a Raúl Jiménez se lo he dicho muchas veces, a mí me salvo la vida, en el sentido de que fue realmente me colocó en el camino en el que yo tenía que ir. Lo que sí que te ayuda, y creo que esto sí que es muy importante aconsejar a todos los jóvenes, es que hay que escuchar desde el principio a muchísimos cantantes. Porque yo siempre te digo, por ejemplo, a mí me dicen, a ti la coloratura se te da muy bien, ¿con quién le aprendiste? Pues honestamente, probando y mirando muchos vídeos de Rockwell Blake, que es tenor, que no tiene nada que ver con mi tesitura, pero yo veía que Rockwell Blake al cantar hacía cosas, cosas que yo no sabía lo que eran, con su tórax, yo le veía que él, que se movía el pecho, y yo decía, estos son golpes de diafragma, él está haciendo algo con el diafragma que yo tengo que descubrir. Y por ahí trabajando, fue como yo encontré la manera de hacer la coloratura. Después, en la manera de emisión de voz, a mí siempre me gustaron dos cantantes, uno John Beakers y otro Cornel McNeil, porque me asombraron la facilidad que tenían para modular desde la media voz hasta el fortísimo. Son voces que siempre se sentían como flotar, un poco como Montserrat Caballé, voces como libres. Y ahí también fue mucho tiempo buscando, yo decía, yo quiero cantar así, yo quiero cantar así. Cuando yo conocí a Raúl Givénes, pero yo quiero cantar así, él me decía, no, pero espérate, no puedes cantar. Tranquilo, tranquilo. Fue fantástico, porque además poder dar con alguien en quien puedes confiar, eso para mí es fundamental. Yo, honestamente, rebobinando y pensando en mi vida, el mayor error seguramente fue el estar demasiado tiempo con profesores que no me llevaban a ningún sitio. O sea, yo creo que un profesor, evidentemente en una clase no te va a cambiar la vida. Pero si tú llevas seis meses estudiando con alguien y ves que no vas a ningún lado, pues a lo mejor es un poco absurdo insistir, ¿sabes? A lo mejor hay que pegar un volantazo y buscar otra persona. No, tampoco creo que lo ideal sea esta gente que conocemos, ¿no? Que va con doce profesores al mismo tiempo y no para nunca de buscar otra. Al final te vuelves loco, ¿no? Exactamente. Yo sí que creo que una persona con la que tú vas a estudiar, el primer día o la segunda clase como mucho, te tiene que dar un diagnóstico. Te tiene que decir, mira, yo creo que este es el trabajo que tenemos que hacer, esto es lo que te falta, aquí estás, esta es tu tesitura y a partir de aquí tenemos que trabajar. Y tienes que ver resultados inmediatos. En tres semanas, cuatro semanas, tú tienes que ver que eso está cogiendo otro camino. Si eso no, yo te diría, no pierdas demasiado el tiempo porque estás con alguien que no te está sabiendo guiar y que lo único que te va a hacer es perder el tiempo. Hay que tener cuidado con eso. Sí, totalmente. Y ya que estamos entrando en la parte ya en tu sección de maestro de canto, esto me invita a preguntarte, ¿cuáles son para vos los elementos fundamentales que tiene que una persona aprender en una clase? Ya sea lírico, creo que también enseñas otros géneros, ¿verdad? Sí, porque mira, hay una cosa que es común a casi todos los géneros, no todos los géneros son iguales, pero a casi todos los géneros. Hay una cuestión, a mí me gusta separar, hay una cuestión que es la emisión y otra cosa es la proyección. En el tema de la proyección, evidentemente un cantante lírico tiene que cantar sin micrófono, tiene que llenar una sala y por lo tanto tiene que hacer algo extra que un cantante de otro género con un micrófono aquí no tiene que hacer. Pero en lo que se refiere al tema de la emisión de la voz, la emisión de la voz tiene que ser sana y tiene que estar bien hecha, sea el género que sea el que cantes. Entonces, si tú a mí me preguntas, ¿para ti qué es básico? Para mí es básico, primero, que una persona sepa dónde están sus cuerdas vocales. Si tú te has fijado, yo una pregunta que hago mucho a los cantantes que hago siempre es, si piensan en las cuerdas vocales, ¿no? Sí. Prácticamente todos te dicen que no, pero cuando les dices la pregunta, ¿cuándo estudiaron? Entonces algunos te dicen, no, cuando estudié sí. Claro, porque una vez que lo sabes, lo olvidas, ¿no? Yo pongo el ejemplo de un futbolista, un futbolista cuando de chaval le están enseñando a ti el penalti, el niño sí que está pensando en cómo poner la pierna, en cómo colocarla, ¿no? Yo Messi no creo, ya que piense mucho, en cómo colocar la pierna. Y si le preguntas, te vas a decir, no, yo tiro y ya está, ¿no? Ya está hecho. Claro. Entonces yo creo que lo que yo siempre hago al principio con la gente que viene a verme, al estudio, es, lo primero, hay que localizar las cuerdas vocales, hay que saber dónde están y hay que aprender a liberar el aire, básicamente a liberar el aire, a no empujar, a cantar sulciato. Y eso, yo honestamente pienso que es fundamental en cualquier género, en cualquier género. Me da igual el género que cantes. Si tú no aprendes a liberar y cantas empujando, vas a acabar sin voz. Y lo tienes en tantísimos y tantísimas cantantes de pop o de rock que oye su disco, cuando empezó, oyes el disco de 30 años después y no se pasa en nada. Nada que ver. Es una persona que cantaba de joven, ¿no? Mientras que tú escuchas a Pavarotti de 70 años y al de 30, no te va a decir que sea lo mismo, pero es casi igual. Sí, sí, sí. Falta un cantante de opera. Tú escuchas a Tom Jones cantar con 75 años y es una cosa completamente increíble. Sí, es cierto. Porque es un tío que sabe cantar, evidentemente. O sea, la técnica de la afonación, de la emisión, para mí debe de ser correcta en cualquier género. Y debe de estar fundamentada en una liberación del fiato. En un aparato respiratorio que se llena de aire y unas cuerdas vocales que lo liberan. No un aparato respiratorio que empuja el aire contra las cuerdas vocales para liberarlo. No, unas cuerdas vocales que liberan un aire que está comprimido previamente. Para mí eso es fundamental, es la técnica vocal. Totalmente coincidimos y creo que eso es algo que muchas veces, no hace mucho hice un videíto que hablaba del ataque sulfeto y lo que se me ocurrió fue poner videos de personas que estaban, no sé, cualquier cantante famoso, por cantar el aria o por atacar tal nota, el movimiento en el cuerpo, esa respiración. A veces mínima, pero profunda. Y esos son años, años hasta quizás, hasta madurarlo, ¿no? Pero me parece que está buenísimo. Eso es como que el foco entonces sería conocer, conocer el instrumento y no hacer cosas así, Edans, porque salen o porque sí. Que a veces pasa, pero... Es que sabes que el problema viene porque nos engaña lo que escuchamos, ¿no? O sea, cuando tú escuchas a un cantante que lo tienes delante y ves un chorro de voz que sale y que te impresiona y que te despeina y dices, ojo, yo quiero hacer eso. Entonces tú te piensas que lo que tienes que hacer es, bueno, pues si este tío hace eso, yo allá voy, ¿no? Como una trompeta, allá voy. No, pero es que hay que entender que lo que a ti te está llegando de ese cantante es el aire. No es el sonido. Quiero decir, el sonido viene montado en el aire. Obvio. Pero es que no es el sonido el que viene. Cuando las típicas técnicas... Coloca el sonido aquí. Bueno, pero el sonido no se puede colocar. El sonido está donde está la fuente. Aquí puedo colocar o puedo pensar. Aquí no puedo colocar nada, pero bueno. Para arriba. O sea, ensoplar el aire. Ensoplar el aire. Llegar ahí con el aire, ¿no? Y el aire va a traer el sonido. Pero si yo quiero sacar el sonido, ahí es donde voy a gritar. Ahí es donde viene el problema. Y es el no entender que esa persona que tienes delante no te está gritando. Te está liberando el aire a una gran velocidad. Que hace que, claro, al coger todos los armónicos del tracto vocal, lo que a ti te llega es un chorro de sonido. No, es un chorro de aire. Que trae sonido. Monta. Exactamente. Justamente ayer estaba trabajando algo con un chico que hablamos algo similar. Una cosa es lo que estás escuchando y otra cosa es lo que vos vas a producir. Y algo que quiero conectar. Yo había leído en tu blog, canto natural versus canto lírico. Entonces, yo decía, ¿qué será natural? Y si hay algo de natural en el canto lírico, sobre todo cuando uno empieza. Porque vos escuchás al otro y decís que eso no es natural. Eso no es normal. Pero, ¿cómo surge? Pues mira, yo creo que... ¿Sabes qué pasa en el canto? Cuando tú lees tratado de canto, lees tantas frases, típicas frases que quedan muy bien en un cuadro, ¿no? Bueno, si canta, come, si parla. Por ejemplo, que es una frase que... Bueno, si canta, come, si parla. Bueno, si hablas bien, vale. Pues si hablas mal y cantas como hablas, es un desastre. Yo siempre me hace mucha gracia lo de lo natural. Yo digo lo mismo. En el canto lírico hay de natural lo que hay en Usain Bolt de correr de forma natural. O sea, muy poco. Muy poco. Entonces, ¿el tema cuál es? ¿El canto es algo natural? Sí, el canto es natural en el sentido de que cualquier persona que no tenga algún problema de malformación puede cantar. Cualquier persona puede cantar. Ahora, canto lírico de natural tiene nada más que eso. El hecho de que puedes cantar. Porque a partir de ahí todo es una construcción técnica para conseguir que el sonido pueda pasar a una orquesta. Es que parece muy fácil, pero no lo es. Claro, ¿qué sucede? En el canto sucede una cosa que no sucede en ningún otro instrumento. A un niño, por muy bien que se le dé el violín, o muy bien que se le dé el piano, si no está a horas, no toca. Pero todos hemos conocido gente que no ha dado una clase de canto en su vida, abre la boca y dices, joroba. ¡Qué manera de cantar! Que aparece. Claro. Reuncio antes de empezar. Ese sentido sí es natural. Hay gente que tiene una facilidad, pues que desde que eran bebés seguramente, naturalmente han emitido la voz bien, no lo han estropeado nunca y llegan a una edad en la que, joroba, eso funciona y es gente que con muy pocas clases de canto están en un escenario, ¿no? Es mítica la anécdota. No sé hasta qué punto será real, ¿no? Pero no sabes la anécdota de Franco Corelli, que fue a acompañar a un amigo suyo que se había apuntado en un concurso de canto, ¿no? Y este amigo le había apuntado a él sin que él lo supiera. Porque Franco Corelli nunca había estudiado canto, cantaba, era aficionada, nunca había estudiado canto, ¿no? Entonces cuando lo llamaron a cantar, Corelli subió a cantar y ganó el concurso. Así de simple. El amigo fue un gran amigo o no sé si al final se arrepintió. No lo sé, pero eso es lo que te hace ver que, joroba, este tío no había nunca estudiado, pues fíjate lo que tendría de natural, ¿no? Yo hubiera querido ser su maestro de canto porque, claro, te llega un tío así y te juega en dos clases. Y después... Y me hago famoso. Totalmente. Justo ayer subí una plaquita a Instagram mencionando una anécdota de Corelli en la que decían que sufría bastante miedo de pánico escénico y antes de subir a escena lo tenían que empujar muchas veces o que tenía que pedir ayuda porque tal vez esa naturaleza no estaba acompañada de los años de estudio de un alumno que tuvo que... Y bueno, hasta que se animaba a soltar eso que claramente ya venía desde mucho antes de lo que pudiéramos sospechar. Justo esta pregunta te iba a preguntar si creías en el talento o simplemente se trata de voluntad y práctica. Y a Camero que lo hablamos. Claro. Yo sabes que creo que máximas no hay. Yo creo que hay de todo. O sea, el caso que acabamos de hablar que es de Corelli, ¿no? En el caso de Corelli yo creo que el talento era un porcentaje altísimo, ¿no? Si tú escuchas grabaciones suyas en vivo, yo creo que ha habido muy pocos cantantes que se hayan arriesgado lo que él se arriesgaba, ¿sabes? Esos tirados que hacía de 15 segundos, que es un riesgo, que estás al borde de la ruptura. Ahora, si tú no tienes un talento natural, incluso un poco de inconsciencia, no sé si te arriesgas a hacer eso, ¿sabes? Entonces, si hablamos de alguien como él, yo creo que el talento, por supuesto, que luego aprendió técnica, ¿no? Pero hay otra gente que no tenemos esa suerte de nacer con esa voz o con esa facilidad y, por supuesto, que necesitamos estudiar. El talento, si lo tienes, lo tienes. Y si no lo tienes, no lo tienes. Ahora, la técnica se puede adquirir. Al menos una mínima técnica se puede adquirir. Y luego, bueno, claro, es que la genética es fundamental. Tienes que tener el instrumento. O sea, si yo miro 1,50, no puedo jugar baloncesto. Pues con esto pasa un poco igual. Si tú lo que quieres es aprender a cantar, todo el mundo puede aprender a cantar. Si lo que quieres es hacer carrera profesional, ahí no todo el mundo puede. Ni siquiera la gente que puede lo consigue. Luego hay otras variables, ¿no? Pues imagínate tú, ¿no? La edad influye mucho, ¿no? Cuando alguien te viene y te dice a los 30 años, le tienes que decir, hombre, para ser profesional, sobre todo si eres mujer, lo tienes difícil. Porque el mercado tal y como está pide gente muy joven, pide voces jóvenes que empiecen pronto. Si empiezas a estudiar con 30 años, que quieres debutar con 35 siendo soprano. Cuando tienes 12.000 sopranos de 25... Lo mismo o mejor. Claro. Es casi justo. Justo vi una entrevista hace poquito que le habías hecho a Lourdes, lo que decía, que hablaba un poquito de ellas y coaching para cantantes, y el plan B. Como que había mencionado, me quedó eso de cuando uno empieza, que tal vez el plan B puede ser finalmente el plan A, y las expectativas que quizás uno tiene al iniciarse, porque es verdad, uno empieza y tal vez dice, bueno, ahora voy directo a los teatros y ya está. Me hago famosa porque canto bien. Y aparte de primero un tema, saber si tenés la personalidad y la energía para sostener tal vida, después sí, realmente se podrá, entonces el plan B, ¿cuál sería para vos? Para alguien que, bueno, quizás no haga una carrera internacional, uff, ¿qué viviría un cantante lírico? Claro. Es que el plan B puede ser cualquier cosa. Te quiero decir, yo creo que la vida te va guiando un poco. Muchas veces estás planificando cosas que nunca van a suceder. Yo creo que la vida, es difícil crearte posibilidades, es muy difícil. Más bien tienes que estar atento a las que se te ofrecen, tomarlas o no tomarlas, porque sí, tú puedes querer cantar en el MET, pero eso no va a suceder porque sí. Y por mucho bien que tú cantes, no va a venir un señor del MET a tu casa a ofrecerte una audición. Es un camino que tienes que ir llevando, ¿sabes? Y dependiendo de la puerta a la que llames y cómo rindas, pues te va a salir bien o no te va a salir bien. Ahora, ¿qué es salir bien? Porque esa es otra. Claro. A lo mejor eres un cantante famosísimo y eres un desgraciado en tu vida personal. O sea, es que es muy complicado. Es muy complicado, ¿no? Yo creo que el plan B, yo siempre les digo, si, vamos, es el enfoque que yo tuve y a mí me sirvió. Eso no significa que le sirva a los demás, ¿no? Pero yo tuve una meta y es, yo quiero aprender a cantar. Lo que luego pueda hacer o pueda no hacer profesionalmente, ya no va a depender tanto de mí, seguramente. Pero yo quiero aprender a cantar. Porque yo tenía claro que, si no soy, bueno, si no puedo hacer carrera, pues enseñaré que me encanta. Me dijeron, ¿y un coro? Y yo dije, pues un coro a mí, a mí personalmente no me apetece. Porque, pues no lo sé, pues ¿por qué no? ¿Sabes? Hay otra mucha gente que encuentra su salida profesional en un coro y oye, fantástico, maravilloso, genial. Cada uno tiene que, cada uno tiene que buscarse su, su felicidad, en definitiva. Ahora, yo para mí creo que, honestamente, si tu, si tu acercamiento al canto es, quiero ser famoso, mejor dedícate a otra cosa. Porque las posibilidades que tienes son mínimas, mínimas. Mira cuánta gente estudia, empiezas a estudiar canto y cuánta gente llega a cantar profesionalmente y de esos, ¿cuántos son famosos? Es que no sé si eso no sería, pero es prácticamente imposible, es prácticamente imposible. Totalmente. justo en una de estas últimas preguntas era la de cómo estaban las cosas en tu ciudad, en Madrid, si es justamente un lugar donde se cultiva o pasa un poco esto, en donde hay muchos cantantes y tal vez no hay tanta demanda o no hay tanta oferta laboral. Y entonces... La oferta laboral que tienes aquí en Madrid es muy poca, la verdad, para ser una ciudad grande y una ciudad europea, es poca. Hay coros, hay coros, coros profesionales hay cuatro. Ya quisiera en otros muchos sitios tenerlos, ¿no? Que lo he intentado. Al menos tienes esa posibilidad, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Pues que no... Me atrevo a decir que en España la ópera no es una opción cultural principal en ningún caso. Todos los teatros de ópera que hay en España son públicos, es decir, están subvencionados en parte por las administraciones. Hay muy poca iniciativa privada, la poca que hay malviden como pueden, ¿no? Con lo cual las posibilidades... Hay pequeñas compañías donde puedes intentar algo, pero hay mucha traba burocrática también. Entonces, no es dentro del continente europeo, desde luego, por desgracia, porque me fastidia, porque yo soy de aquí, ¿no? Pero no es desde luego España el país ideal. Yo tuve la suerte de hacer un máster en Londres, de estudiar en Inglaterra y allí es otro mundo. Es decir, allí hay un montón de compañías pequeñas donde puedes hacer roles. Yo debuté Don Pascual en un pub, en Londres. Ok. Y es impensable. Cuando te digo en un pub, te digo en un pub, no en un pub, que hiciese espectáculos, en un pub. Un señor que conocía a la chica que tenía la compañía, oye, ¿nos dejas hacer aquí una performance? Sí y tal. Había un rincón allí, armamos con unas mesas, llevábamos un escenógrafo fantástico que era profesor de la Royal Dramatic Arts, la rada, en Londres, ¿no? Y hicimos un Don Pascual. La primera vez que canta el rol fue en un pub en Londres. ¿Y el público? ¿Había público? Sí, sí, el público el del pub. Pero es que la... Y estaba fascinado. Es que es diferente la mentalidad. Claro. Es como que no tienen prejuicios, ¿no? Aquí yo lo que veo es que la ópera está muy perjudicada por el prejuicio de que es algo de ricos, ¿no? Incluso ves a gente de ideología de izquierdas, incluso políticos de izquierdas, que tratan la ópera como si fuera algo elitista. Bueno, ese complejo lo tienes tú. La ópera no es algo... A ver, es cierto, sí es cierto que la ópera siempre tuvo un componente, ¿no? Desde el siglo XIX, de élites, en el sentido de que la ópera era algo unido a la burguesía y a la ciudad. Sí, sí, sí. En el siglo XIX no iban a la ópera, por lo menos no mayoritariamente. Pero de ahí a que lo quieras convertir en algo de gente rica, eso es algo que es un prejuicio muy tonto que cala en la sociedad. Es que hay mucha gente en la sociedad que piensa eso, ¿no? Que piensa que... No, yo cómo voy a ir al Teatro Real si es carísimo. Bueno, es carísimo, pero te sacas entradas para ver un musical que es igual de caro. Y, sin embargo, no tienes problema en sacarte las entradas. Es cierto. Es totalmente cierto. ¿Sabes eso? Creo que, sí, sí, un poquito esto de... Quizás que, por lo menos, te lo miro desde acá, desde Buenos Aires. Y también puedo hacer cierto espejo cuando le contás, en un mercado bastante pequeño. Y también el tema del público, que tal vez está cerrado, pero no es que no lo puedan disfrutar, simplemente hay un desconocimiento, hay una falta de conexión. Y no hace falta ser un culto, un erudito, simplemente es disfrutar música. Y quizás, no sé, yo me lo tomo más como una misión esto de abrir. Abrir a gente que quizás nunca tuvo contacto con la ópera, porque a mí me pasó también. Y un día me vi cantando ópera sin ninguna intención, fue una casualidad. y se me abrió un mundo. Entonces, ¿por qué no pasaría? Realmente, a mí lo que más me gustó de la experiencia esta que te he contado de Londres, precisamente era eso, ¿no? Era que podías hacer ópera en lugares completamente insospechados. Y, oye, era una representación. Es decir, el Don Pascuale que hicimos, bueno, lo único que no estaba era el coro, evidentemente. No te puedes llevar un coro a un paz, ¿no? Pero bueno, el coro tiene dos momentos. Tampoco pasa nada si se lo quitas, ¿no? Lo que no vas a hacer es a ida. En un pub, eso está claro. Explota el pub. Claro, pero tienes una situación que si están hechas con imaginación, realmente llegas, porque es algo muy directo, es un contacto muy directo con la gente. Y yo estoy convencido de que mucha de esa gente que nos vio habrá ido después al Covent Garden o a cualquier otro sitio a ver una ópera, ¿no? Porque, ¿por qué no va? Pero si es una obra de teatro cantada, si es lo que yo le digo siempre a la gente. Tú no lo mires como algo... Míralo como lo que es. Es una obra de teatro cantada. Es verdad que antes te decían es que no entiendo nada. Cierto, pero ahora con los sobretítulos ya esa excusa no la tiene. ¿Sabes? Totalmente. Sí, sí, sí. Si este género tiene futuro, desde mi punto de vista, es que tenemos que romper esos prejuicios. Si no somos capaces de romper esos prejuicios, si la ópera sigue enrocada en un elitismo y en que la ópera es algo de superestrellas, de gente muy famosa, si no somos capaces de romper eso, pues al final, yo recuerdo una conversación, una ocasión muy interesante con colegas, y hubo uno, Silvano Zabé, un pianista italiano que fue ayudante de Claudia Abado muchos años, y él decía, yo el futuro lo veo como que la ópera va a ser Viena, que va a ser el parque temático. Igual que existe Disney World, pues va a existir Viena y Viena va a ser el parque temático de la ópera. Entonces tú vas a comprarte un paquete vacacional a Viena a ver óperas. Está buena. Dicho con mucho humor, en el fondo, cuidado que tiene mucho de realidad. Muy comercial. Sí, pero es tristísimo porque piensa lo que puede pasar. Estas crisis que están viviendo, primero la del 2008, ahora la crisis del coronavirus, que va a ser un desastre para el premio. Como no consigamos bajar de ahí y conseguir que el público se interese y que haya mayor iniciativa, menos lujosa, si sabes lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí, claro. Y más popular. O sea, yo pienso que está muy bien. Yo no estoy en contra de que un gran cantante se haga famoso y multimillonario. Es más, me alegro enormemente por él. Claro que sí. Pero no tiene por qué ser solo eso. No tiene por qué ser solo eso. A mí me da mucha envidia Alemania, donde cada ciudad tiene su ensamble con cantantes que están a sueldo, que viven allí, que pueden hacer allí una vida y que su trabajo es ir y cantar óperas y hacer repertorio. Y eso permite que la gente pueda ir a los teatros por unos precios muy accesibles. Claro, en Alemania o en ámbito germánico. Alemania, Austria, Suiza, en este tipo de países. Claro, a mí me da mucha envidia y yo estoy convencido de que eso podría hacerse en el nuestro, igual que en el vuestro. Pienso que podría. Pero por lo que se hace, ahí ya se me escapa. Quizás es más grande que nosotros, pero sí es que este mensaje, que me gustaría como ir cerrando la entrevista, de primero, por un lado, de invitar a aquellas voces que se conectan con la ópera, que lo intenten, que aprendan, y por otro lado, animarse a iniciar proyectos, no sé, bueno, pues contadas tus experiencias, que quizás no es el ideal, quizás no es el teatro más grande del mundo, o simplemente son espectáculos en un pub, pero que quizás puede pasar, y que, por lo menos aquí, desde la comunidad que se amó en mi canal, somos muchos latinoamericanos, los que compartimos el gusto y el disfrute, y eso no implica que seamos de una gran élite, por el contrario, somos personas que disfrutamos, queremos lograr algo, y creo que lo más importante es tener esa energía, ese, como pusiste vos en tu blog, el grito del gorila, el, es que si está dentro, yo le digo el fuego sagrado, le decimos con mi marido, tener el fuego sagrado, y bueno, y animarse, no dejar que muera esto, al contrario, es muy sanador, es muy hermoso, y me parece que está buenísimo todo esto que me estás contando, porque aunque estamos quizás un poquito lejos, podemos hacer bastante espejo con lo que sentimos y es similar, y bueno. Es que yo lo que veo es que hay muy poca, ¿cómo te diría yo? Es como si hubiera una estructura ya creada, ¿no? Y hay muy poca, hay mucho desánimo a la hora de intentar cosas, es verdad que te encuentras con, aquí en España, por ejemplo, te encuentras con unos, con una burocracia que te pone unas barreras tremendas, o sea, la envidia que a mí me daba Londres es que tú para hacer una operita en un pub no tenías que pedir ninguna licencia extra, ¿sabes? Y el dueño del bar tenía que pedir ninguna licencia extra, aquí es que para cualquier cosa que quieras hacer tienes que pedir permiso al ayuntamiento, te tardan a su cuanto en darlo, y claro, te da las ganas y luego que no te denuncie un vecino por ruidos o que no, con lo cual es difícil, ¿vale? Pero, pero claro, esa dificultad si no la rompes con ilusión, pues no la vas a romper nunca y a mí me da mucha pena porque, mira, por ejemplo, en Madrid hace 20 años, ¿sabes? era impensable ver un musical, impensable, es más, parecía una locura que a alguien se le ocurrise la idea de producir un musical porque prácticamente iba a ser la ruina porque no era público y ahora se organizan viajes del resto de España de dos noches de hotel y entrada al Rey León o entrada, no sé, al musical que haya, ¿no? Sí, sí, sí. La Gran Vía y tienes cinco musicales en la Gran Vía y ha habido temporadas hace dos o tres años en la que se han hecho más musicales en Madrid que en Broadway o que en Londres. ¡Uf! Y tú dices, vamos a ver, ¿esto de dónde ha salido? Porque en Madrid no hay tradición de musical, ¿sabes? Qué pasó, claro, sí, sí, sí. Si la empresa privada, ¿sabes? ha sido capaz de crear la demanda, ¿por qué no somos capaces los de la lírica de hacer algo parecido? Esa es la pregunta que yo me hago y que no sé, no sé contestar, no lo sé contestar, pero honestamente creo que se podría, creo que se podría. Lo que pasa es que creo que hay miedo, creo que hay, creo que también hay muchas veces una sensación de elitismo incluso de nuestra parte, ¿no? Muchas veces te encuentras con gente que si le cuentas como yo te he contado que he hecho Don Pascual en un pub te dirían, eso no es, eso no es, ¿qué? Eso es una partitura que yo he cogido y la he hecho ahí, ¿sabes? Y el público que vino a verme se lo pasó fenomenal y la relación que se entabló fue fantástica y ¿dónde está? ¿Cuál es el problema? ¿Quién he hecho yo daño? Al revés, es que yo creo que es al revés, ¿sabes? Totalmente al revés, vos te llevaste una experiencia fabulosa y no creo que eso te lo puedan quitar alguna vez. Pero no solo es para aprenderme un rol, es que, ¿dónde debutas? ¿Y sí? Es que es muy difícil. Porque cuando eres joven, si te vas a Alemania a un ensamble, sí, ¿vale? Pero cuando eres joven son muy pocas las posibilidades que tienes. Si estás en una escuela, vale, pero si no, ¿cómo montas un rol? ¿Cómo va? Pues si tú tienes la posibilidad de repente en un pub o en una cueva o en, yo qué sé, yo he hecho óperas en sitios un poco insólitos, ¿no? En un barrio, sí, pero tienes la posibilidad de montar un rol, de debutarlo, de cantarlo, joder, pero si es que es maravilloso. Como estudiante, qué mejor. ¿Qué vas a ir? Al teatro real, al teatro real, ¿sabes lo que te van a dar? Te van a dar el notario, es el papel que te van a dar en Don Pascual, que está muy bien. Hay que pisar el teatro, ¿no? Pero también anima que por otro lado puedas estar haciendo el rol, el rol, el rol, económico, ¿no? Y eso, eso es un aprendizaje también, eso, y hay que buscarse la vida, yo diría, hay que buscarse la vida, hay que moverse, hay que hacer algo. Hay que moverse, hay que hacer, hay que seguir soñando, y hay que apostarle también al lírico y a la ópera y más en estos tiempos donde, es verdad, estamos muy online y hasta que, bueno, vuelva a poder todo esto a una normalidad. Mientras tanto, creo que hay que aprovechar mucho estos medios para poder llegar, para poder incentivar, poder contar historias y seguir aprendiendo. Yo lo que quiero invitar es a toda mi comunidad que se sume, hablemos de canto en YouTube, a tu canal, que te escuchen, que conozcan, porque hay un material, no tiene precio invaluable y que cada cosa que absorban les va a permitir conectarse un poquito más, conocer. Esto no es un mundo, quizás puede dar la sensación, como decíamos, que es para algunos pocos, pero realmente no lo es así y que a quien lo siente, quien le surja, los invitamos a explorar. Así que espero que esto sea solamente el comienzo de mucho más y bueno. Es muy interesante ver además, bueno, ya lo has visto, con qué cercanía, con qué simpatía te explican las cosas. Totalmente. Te piensas que estas grandes estrellas van a ser divos, ¿no? Nada más lejos. Son humanos, resulta que eran humanos. Totalmente humanos, ¿no? Y encantados de explicarte, encantados de ayudarte y me parece que, bueno, ahí está, eso es un material que yo espero que a la gente le pueda servir. También te reconfieso que yo me lo estoy pasando pipa haciéndola. Claro. Sí, qué lujo. Vi que estuviste con Mariela de Vía haciendo mucho, es impresionante. ¿Quién pudiera? Bueno, espero que puedas continuar con el canal y con todo esto. Yo espero y voy a seguir ahí atenta a todo lo que tengas para ofrecer. Sí, esa es mi idea. Mi idea es seguir. Mientras me sigan diciendo que sí, mi idea es seguir pudiendo hacer las entrevistas. Totalmente. Bueno, Raúl, te agradezco muchísimo. Yo debajo, en la descripción del video, voy a dejar tus datos del canal, de tu escuela, de tu escuela en Madrid. Sé que estás brindando también clases mediante Skype, vía online. Sí, ahora, con el confinamiento, además, ha sido obligatorio porque si no... Claro, sí, obviamente. de otra manera. Hasta que poco a poco, pero bueno, es una manera también de hacerte conocer y bueno, y de que exploren el universo Raúl Valieto, que hay mucho por conocer allí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias y espero que nos conocemos pronto por la vera. Gracias. Enhorabuena por tu canal, que también, que he estado viendo algún video y está muy bien. O sea, necesitamos más canales de gente que realmente sabe de lo que habla porque hay cada canal que madre mía. Hay que estar atentos para... Más que nada esto, que no hablando con la verdad absoluta, sino desde una experiencia y desde un camino hecho por compartir todo eso e intercambiar y bueno, y ver qué pasa, qué pasa del otro lado. Bueno, Raúl, gracias. Nos estamos contactando pronto. Te decía lo mejor. Igualmente. Bien. Bye. Saludos. Muy bien, espero que hayan disfrutado tanto como yo la entrevista. Muchísimas, muchísimas gracias Raúl por tu buena onda, por tu calidez, lo simple en tus palabras, hizo que se haga muy fácil la entrevista muy fluida y fue un placer. Desde ya, todos los que están viendo este video, les agradeceré muchísimo con un me gusta, con que se suscriban al canal y lo compartan con todos sus contactos. Por supuesto, nos podemos encontrar en Instagram y en Facebook con Cantalírico y si quieren aprender a cantar, cantar lírico, mejorar la técnica y mucho más de canto, pueden encontrar la información en www.cantalírico.com.ar Muchas gracias chicos por estar del otro lado nos vemos en el próximo video saludos musicales gracias Gracias.